Hola, almas. Hola, Sagi. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Te traigo tu horóscopo sagitario. Ya para empezar te saco un mensaje del universo directo para vos para el día de hoy. Luego vamos a ver las energías de tu persona especial. Así que quédate que hay mucha data el día de hoy. A ver, Sagi. Sí. Inspiración. Conecto con mi alma desde la inspiración que me abre a ideas que me motivan a avanzar con alegría y satisfacción. Me conecto a las emociones que me conducen a la felicidad. Bueno, Sagi, vos sos un signo hiper feliz con ideas. Así que vas a estar en tu momento de más inspiración a full. Aprovechalo porque vas a estar totalmente guiado por el universo y tu propósito. Sagi, me encanta. Vamos ahora a sacar Tarot o Yusen, tus vibras. A ver, ¿cómo está tu energía? Estás recibiendo información del universo y aceptando tu propósito de vida? Tremendo. Tremendo. Confianza, te mueves por fe, Sagi. Proyecciones. Tremendo. La conexión que tenés con tu círculo, con tu esfera de sensaciones donde te elevás y tenés todo el tiempo relaciones almáticas, aunque sean amigos, amigas, familiares, a gente de vidas pasadas que volvés a tener en tu vida. Experimentar. Muy Sagi, esta lectura intensa. Bueno, acá se ve, Sagi, que estás atravesando un momento de fe ciega, tirándote al vacío y sabés que hay agua, ¿sí? Hay algo que te va a agarrar, lo tenés clara, ¿sí? Estás atravesando un momento de conocimiento, experimentando sensaciones nuevas y más que nada para el enriquecimiento tuyo, tu nueva evolución, tu propósito, recibiendo las bendiciones que te da el universo, entendiendo las leyes del universo, entendiendo que como es arriba, es abajo y que todo lo que tenés en la mente lo vas a proyectar, lo vas a manifestar, así que Sagi, te mueves por fe, me encanta tu energía. Vamos a ver ahora qué sale de tu persona especial, Sagitario. Vamos a ver los signos que están involucrados en esta lectura. Vamos a ver. Capricornio. Acuario. Capricornio. Leo. Géminis. Y Pisces. Estos son los signos. ¿Qué podrían ser de tu persona especial? Sol, Luna, Ascendente, Venus, los tuyos o otros planetas de la carta astral, así que bueno, esto lo vamos a dejar acá. Se ve que tenés una conexión muy fuerte con todos estos signos, Sagi. Bueno, vamos a desplegar qué siente, qué piensa y qué dará tu persona especial. Vamos a ver, sacar cartas egipcias primero para ver energía más fuerte. Qué siente, qué siente, qué piensa, qué hará. Ok. Vamos ahora, Sagi, a desplegar con Raider White, Rosa Cruz, tu lectura. Les recuerdo que tienen disponible esta lectura y más y otros servicios holísticos que ofrezco. Simplemente tienen que comunicarse a mi WhatsApp y les paso toda la info. Vamos a sacar ahora las cartitas. Antes de empezar, Sagi, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Hoy. Que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, en mi fanpage, Supernova Tarot. Y en Instagram, Supernova y un bajo tarot donde subo Reels a diario. No se los pierdan. Mucha data del universo. Ay, a vos, Sagi. Compartan este video con un amigo o a mí que conozcan, Sagi, Tario. Y no se olviden de darme su apoyo con ese like. Amo todos los comentarios que me dejan, así que también son muy bienvenidos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Hagamos dos cartas más. Bueno, ¿qué ver en tu lectura, Sagi? Se ve claramente que esta persona meditó mucho sobre esa situación que atravesaron. Y entiende que está en el centro, está en el centro de una relación cíclica. O sea, que van y vienen constantemente o que, bueno, tienen idas y vueltas. O que empezó todo así y ahora está muy difícil lograr una conexión sana. Es imperativo el tema de la comunicación. Probablemente tengan otra nueva oportunidad para encauzar la relación. Y se ve que lo van a hacer porque hay una conexión muy fuerte emocional. Acá es como decir, las intensidades son desequilibradas, ¿sí? Entonces, como que habría que balancear todo para que esta conexión empiece a fluir con otra vibra y otra energía, ¿sí? También en las cartas hablan sobre, bueno, qué es lo que siente esta persona que tiene que seguir luchando de manera mental para no caer en quizás, no sé, celos o fantasmas o, bueno, en fin, esas situaciones. También, ¿qué es lo que piensa que quiere otra oportunidad, un nuevo inicio que quiere comunicación? ¿Qué es lo que hará comunicarse, decírtelo, expresarte que quiere volver a tirarse a la pileta? ¿Sí? Sos del mundo de esta persona. Lo importante que sos por esta persona, no tiene otra persona así. Y es probable que puedan llevar un entendimiento. Sí, vamos a ver igual qué me dice el oráculo y el mensaje de Los Ángeles, pero bueno, Sagi, acá se ve que si estás pasando una situación así, media cíclica con tu relación, estés o no estés con esta persona, se ven muchas ganas de lograr un entendimiento, ¿sí? Si estás soltero o soltera, Sagi, vuelve a caer una persona del pasado, ¿sí? Sin lugar a dudas. Vamos ahora a seguir con un mensaje de Los Ángeles del amor. Vamos a ver lo que tienen para vos, Sagi. Sagi, química. Siente una fuerte atracción magnética con esta persona, así de temblor, podría decirse. Y vamos ahora con la canalización, con el oráculo, palabras del corazón. Vamos a ver qué dice tu persona especial a través de mí. Hay que empezar de cero, bueno, acá está lo que dije antes, que está buscando esa oportunidad. Sueño con vos todas las noches. Es momento de cerrar el ciclo, pasar página. Y sí, para empezar de cero hay que hacer eso. Quiero llamarte, pero no me animo. Quisiera decirte que te extraño. Tengo sentimientos muy fuertes. Llega la noche y venís a mi mente. Te miro por todas las redes. Bueno, Sagi, esta es tu lectura. Espero que te haya gustado y ya has conectado. Déjame en los comentarios si fue así. Gracias por cómo me seguían en las redes. Siempre está el comentario ahí. Sagitariano, amo, signo de fuego. Les mando un beso enorme. Nos vemos en otro videíto. Hasta luego.